En líneas generales hemos visto que los chicos han podido adaptar bastante bien a la nueva circunstancia con algunas situaciones puntuales, algunos dolores que no estaban, dolor de cabeza, dolor de panza, cierto cansancio, siento un fastidio, pero en líneas generales yo diría que los chicos han logrado adaptarse bastante bien a esta nueva circunstancia, por lo menos hasta ahora. Hay un agotamiento, creo que la falta de escuela le cambia a un chico el eje y el sentido en parte de su vida, o sea que la ausencia de escuela tiene que ver con esto. Y ahora están haciendo algunas actividades recreativas por fuera, deportivas y culturales y sociales que de a poquito se van implementando, con lo cual el chico está teniendo alguna canalización. Algunos tienen alguna actividad escolar, otros no, dependiendo un poco del docente y del grupo educativo. Y han aparecido algunos síntomas, algunos chicos más gordos, con un poquito más de sobrepeso, por cierto grado de sedentarismo en comida, pero no hemos visto situaciones graves, la verdad que graves, en sí, crisis graves. Ni nada que se repita como cosas digestivas o, no sé, por nervios o por una situación en particular. No, nervios no, más que nervios es fastidio, no es una cuestión de nervios, es una cuestión de hastío, de fastidio, de mal humor, digamos, pero no de nervios por estar, entre comillas, encerrado. No creo que esa sea la condición. Que en realidad esto es lo que se describe en todos lados, no en todos lados lo que se describe en cierto grado de cansancio y de fastidio de una situación que es difícil de llevar en el tiempo.